Que cumba la mamacita, que colita tan bonita Báilame las calmaditas, soy cachonda y de cerquita Si una más dale pa' atrás, rózame el baile tan mal Que lo que tu a mi me das, al chile me hace sudar Vamos no digas que ya estas cansada, que la noche acaba Y siguen las calmadas como en la alambada Tu bailo es prohibido, aprendido en el tubo Te bajo y te subo, tu mueve mi culo mientras solo digo Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, que hacerme el peor campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Me gusta como lo mueves en la pista, chiquita me excitas Me traes tan caliente que casi haces que me derrita Sigo quedándome sin habla cada vez que bailas Gracias a ese par de nalgas que guardas bajo tus faldas No hallo palabras que describan tu cuerpo Te conozco de hace tiempo y no encuentro ningún defecto Es un monumento perfecto, digno de una diosa Ven aquí en este momento, picosa que te me antoja Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la mamacita, no te quedes calientita Tú nomás ponte cerquita, que se nota que te excita Rosatelo hasta acabar, yo sé bien que eres capaz Si ya te he visto temblar, que me digas y grita Cuando me bailas, calmadas de espaldas me pegas Las nalgas te subes, la falda me enseñas la tanga Me dejas perdido, sintiendo tu culo Me quitas lo chulo, te juro que sudo Mientras solo digo Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Que pasión, ya se me alteró el campeón Y esto es pa' que mis mamacitas no dejen de bailar Que no estás oyendo a la maldita vecindad Poniéndolo de atrás pa'l cartel de santa Si ya no aguantan, quítense las anclas y bailen descalza Que todavía le falta Que todavía le falta chiquita